hola qué tal muy buenos días vamos a hacer el trabajo con este cachorro este cachorro está en la parte crítica donde no no este no hace por trabajar se bloquea muy rápido y se va pero la situación aquí con el que tiene que comer y tiene que estar aquí no va a comer otra cosa más que coma de mi mano para que se acostumbre a trabajar y para la observación para rocks es que el perro tiene que estar volteando hacia arriba a posición base aguantando que el perro voltee hacia arriba sin agacharse y a este nivel que tú tienes vamos a poner la mano así y que el perro coja la el alimento así mira a ver si se alcanza a ver hay que me diga el camarógrafo si se alcanza a ver o que el enfoque así de esta manera le vas a cambiar la estrategia y vas a girar solo la muñeca de la mano aquí el perro todavía no está al mismo nivel que el tuyo muy bien y de ahí vas a hacer estos ejercicios tal vez ahorita en lo que haces este la habilidad para para agarrar la comida de esta manera te va a costar un poquito de trabajo repito el perro no está al mismo nivel que los tuyos pero sin agacharse aquí aguantar la posición muy bien aguantar la posición aquí arriba y si puedes girar que que tus perros ya giran bien sin agacharte muy bien y ahí ya giro ahí le doy el premio porque al principio le ponías la mano del lado de afuera ahora se la vas a poner arriba de la nariz que la nariz pegue aquí en la palma de la mano para que puedas girarla nada más así y el perro va a ir dando vuelta para que no te agaches ahorita este perro está en la fase de que se bloquea mucho él no ha entendido que cada que haga un movimiento es comida es premio si no lo hace no hay comida y se niega y se niega por naturaleza pero poco a poquito con mucha calma y paciencia va funcionando y al nivel que estás tú rox ya es así y